¡Punto caliente identificado! ¡Punto caliente controlado! ¡Punto caliente en disputa! 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 ¡Punto caliente perdido! ¡Punto caliente asegurado! ¡Punto caliente en disputa! ¡Nos hemos adelantado! ¡Punto caliente en disputa! Punto caliente localizado. El enemigo ha tomado el punto caliente. Estamos perdiendo. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. Hemos tomado el control. Punto caliente en disputa. Ya casi está. Terminen con ellos y acaben de una vez. Punto caliente identificado. El enemigo ha tomado el punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. Punto caliente perdido. Punto caliente asegurado. Punto caliente asegurado. Punto caliente perdido. Punto caliente controlado. Punto caliente identificado. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente asegurado. Punto caliente controlado. 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 Punto caliente localizado. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. Punto caliente localizado. El enemigo tiene el punto caliente. Punto caliente localizado. Punto caliente localizado. Punto caliente localizado. ¡Vamos! Punto caliente en disputa. Punto caliente perdido. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. Punto caliente perdido. Punto caliente asegurado. Punto caliente en disputa. Objetivos de la misión conseguidos. Objetivos de la misión. 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 ¡Estamos disputando Alpha! ¡Nos enfrentamos a Black Ops en todas las zonas! ¡Estamos defendiendo Alpha! ¡Has tomado A! ¡Nos quedan pocas vidas! ¡Mucho cuidado! ¡Estamos defendiendo B! ¡Perdemos Bravo! ¡Se están quedando sin vidas! ¡Están tomando Bravo! ¡Estamos disputando Bravo! ¡No nos quedan vidas! ¡Es nuestra última oportunidad! ¡Perdemos B! ¡Estamos disputando B! ¡Los Black Ops están tomando B! ¡No queda nadie más! ¡Ya sabe lo que debe hacer! ¡Perdemos Bravo! ¡No se les paga para fracasar! ¡Céntrense! ¡Tomen todas las zonas enemigas! ¡El enemigo está disputando Alpha! ¡Suscríbete 저기 a la plana de negocio! ¡Öres! El enemigo está disputando A Estamos tomando varias zonas El enemigo nos está disputando Alpha El enemigo está disputando Alpha Tomamos varias zonas El enemigo está disputando A Les quedan pocas vidas, elimínenlos Los Black Ops están disputando A Estamos tomando varias zonas Bien hecho Quedan pocas vidas, aprovechenlas Alpha controlado Tomamos Bravo Al equipo enemigo no le quedan vidas El enemigo está disputando Bravo Una bonificación para quien se cargue al último enemigo Sigan presionando Aplástenlos Defiendan todas las zonas Estamos disputando Alpha Estamos disputando Alpha Aplausos La Aplausos Sol ¡Se están quedando sin vidas! El reloj de la misión está en marcha. ¡Están tomando Bravo! ¡Estamos defendiendo B! ¡Estamos disputando B! ¡Estamos defendiendo Bravo! ¡Perdemos Bravo! ¡Nos quedan pocas vidas! ¡Mucho cuidado! ¡Estamos disputando Bravo! El enemigo se ha quedado sin vidas. ¡Acaben con esto! ¡Estamos disputando B! ¡Los Black Ops están tomando B! ¡Una bonificación para quien se cargue al último enemigo! ¡Tenemos la ventaja! ¡Tenemos la ventaja! ¡No se relaje! ¡Todavía no hemos terminado! ¡No se relaje! ¡Tomen todas las zonas! ¡El enemigo está disputando A! ¡Los Black Ops están disputando A! ¡Estamos tomando B! ¡El enemigo está disputando Alpha! ¡Los Black Ops están disputando A! ¡Estamos tomando A! ¡Tomamos varias zonas! ¡Quedan pocas vidas! ¡Aprovechenlas! ¡Estamos tomando Bravos! ¡Al enemigo le quedan pocas vidas! ¡Acaben con ellos! ¡El enemigo está disputando A! ¡Tomamos varias zonas! ¡Hemos tomado A! ¡No hay más vidas! ¡Luchen hasta el final! ¡Al enemigo no le quedan vidas! ¡Aniquílenlos! ¡Estamos tomando B! ¡El enemigo nos está disputando Bravo! ¡Una bonificación para quien se cargue al último enemigo! ¡Vamos en cabeza! ¡Tomamos Bravo! ¡Otro día a otro dólar! ¡Vamos aš! ¡No Gracias por ver el video. 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 Vamos en cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Punto caliente. Punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente. 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 Punto caliente en disputa. Punto caliente. 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 Punto caliente identificado Punto caliente asegurado Punto caliente en disputa Nos hemos adelantado Radar de ataque relámpago enemigo detectado Ataque relámpago enemigo en camino Punto caliente perdido Hemos perdido el control Punto caliente localizado El enemigo ha tomado el punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Punto caliente localizado. Punto caliente asegurado. Estamos ganando. Punto caliente en disputa. Punto caliente perdido. Hemos perdido la ventaja. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente identificado. Punto caliente asegurado. Tenemos la ventaja. Punto caliente en disputa. Ataque relámpago enemigo en camino. Punto caliente en disputa. Céntrense en el premio. Lo conseguirán. Punto caliente en disputa. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente localizado. Punto caliente asegurado. Punto caliente. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. punto caliente en disputa hemos perdido el punto caliente punto caliente identificado punto caliente asegurado punto caliente en disputa hemos perdido el punto caliente hemos perdido el punto caliente esfuércense al máximo punto caliente en disputa el ganador se lleva el botín y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Tenemos el video. ¡No! Lo haríamos ensayado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdemos bravo. Estamos defendiendo. Estamos disputando alfa. Estamos disputando alfa. Estamos disputando alfa. ¡No! Estamos disputando alfa. ¡No! Muchas gracias. Estamos disputando alfa. Perdemos alfa. ¡No! Estamos disputando alfa. ¡No! ¡No! Estamos disputando alfa. ¡No! 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 Tomamos varias zonas. Las fuerzas mercenarias están disputando alfa. Estamos tomando alfa. Enjambre de drones en la zona de la misión. Les quedan pocas vidas. Ustedes saben lo que deben hacer. Alfa asegurado. Nos estamos quedando sin vidas. Enjambre de energía del enjambre de drones al 50%. Estamos tomando P. Tiempo de misión de enjambre de drones superado. Tomamos P. Ninguna baja. Arro 19. Disparos efectuados. Estamos tomando Bravo. No les quedan vidas. Sigan con la misión. Recibido. Arro 19. Prosiga. No hay más vidas. Se acabaron las oportunidades. El enemigo nos está disputando Bravo. Solo queda un enemigo. Acaben con esto. Tomamos Bravo. Hemos tomado B. Los Black Ops controlan todas las zonas. Tenemos la ventaja. Consiguen que parezca fácil. Los Black Ops controlan todas las zonas. 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 Gracias por ver el video.